Tres tips, el primero, cuando uno va a emprender tiene que tener claro qué es lo que va a hacer, cuáles son los objetivos. Para que una empresa tenga éxito hay que conocer el negocio, saber exactamente cuáles son los puntos fuertes y débiles de lo que va a hacer y tener una buena idea del mercado. El segundo tip sería que las empresas en general, las que se están iniciando, tienen muchos fracasos financieros. Entonces hay que cuidar muy, muy bien las finanzas. Y el tercer tip es que en las relaciones con los demás miembros de la empresa naciente es supremamente importante buscar que haya muy buenas relaciones entre todos los miembros de la pequeña organización naciente, porque eso les augura éxito a largo plazo. En general son muchas las formas de prepararse y cada empresario debe actuar de acuerdo con la actividad en que esté. Yo hago parte de una institución que se llama Ideas para la Paz y ahí hemos observar y ahí hemos observado que son muchas las posibilidades de colaborar en el posible post-conflicto. Pero el empresario en general lo que tiene que hacer es participar, sobre todo financiando nuevas empresas y actividades que puedan generar empleo. Regresa con tus sueños nuevos y con tu experiencia.